¿Qué tal amigos? Excelente tarde, pues hoy te voy a enseñar a preparar unos deliciosos cupcakes o también como se le conoce muffins, mantecadas o panquecitos. Así es que vamos a ver la forma fácil y rápido de prepararlos. Estos son sabor vainilla, pero con trozos de chocolate Carlos V. Por ahí no sé si ustedes conozcan, a lo mejor no todos conocen este tipo de chocolate. Por ahí estuve viendo que hubo como que controversia porque no todos lo conocen, pero es una marca muy conocida aquí en México y en Estados Unidos. Creo que también es muy conocido, pero por ahí les voy a dar algunas ideas. A lo mejor si no lo consiguen, pues tratar de hacerlo con otra cosa. Ok, quedan súper suavecitos, bien bien doraditos como puedes ver. Ve que suave está. Aparte de todo que recuerda que los muffins, cupcakes o mantecadas duran muchísimo tiempo. O sea, hablo muchísimo, digo un ejemplo hasta una semana así fresquecitos de suavecito y de sabor espectacular. Así es que pues sin nada vamos a ver los ingredientes y todo el paso a paso de lo que se necesita. Quise dejarles aquí en el en la entrada del video este pues video donde estoy probando los cupcakes para que puedan ver que están bien blanditos. Ahí donde les muestro es porque yo ya le di la mordida, pero de verdad que quedan muy muy suaves y con ese aroma espectacular. Así es que ya les había prometido esta receta y sin más ni menos vamos a ir a ver la forma de prepararlos. Espero les estén gustando todas las recetas de los pancakes y panes que estoy trayendo ahorita entrando este 2019. Y vámonos a ver los ingredientes. Bueno, pues yo aquí tengo un recipiente donde voy a empezar a hacer nuestra mezcla. Estoy poniendo 300 gramos de harina. Ojo, la estoy agregando sin cernir. Ya si tú quieres hacerlo, puedes hacerlo. Voy a poner 100 gramos de azúcar. Una pizquita de sal. Vamos a poner 10 gramos de polvo de hornear o royal, también conocido como rexal en otros lugares. Vamos a poner 2 piezas de huevo. Vamos a agregar 80 mililitros de aceite. Ojo, estas no llevan tanto como los panqués que hemos hecho. Le voy a poner 10 mililitros de vainilla o lo que es una cucharadita. Y vamos a empezar a mezclar. Voy a agregar la mitad de la leche a claro. Yo aquí tengo 225 mililitros y me los llevé completos. Ojo, aquí hay que amasar por 5 minutitos. Y en lo que esto está mezclando, yo voy a batir, perdón, durante 5 minutos. Yo voy a mandar saludos, como lo he estado acostumbrando. A blanca Rodríguez, Norma Cocina y más. Patricia Gurrola, Félix Pacheco, Rocío del Carmen, Mejía. Amalia Bautista Pérez, María Desideria Núñez, Rebeca Reina, Elena Nevares, Blanca Cavazos, Junuen Flores, Adalberto Salazar Espinosa. Mis recetas, comida hecha en casa. Saludos a todas esas personas que comentaron por ahí el video anterior que fue el panqué facilísimo de mandarina. Gracias por estar ahí en contacto conmigo comentando mis videos. Habiendo pasado el tiempo, vamos ya a acabar de batir perfectamente. Yo aquí te voy a dar dos opciones. Si tú lo quieres hacer así nada más con vainilla o al final te voy a mostrar, pues para ponerle un poco de chocolate. También pudiéramos hacer de las dos formas. Créeme que va a quedar espectacular. A mí me gustó más el de pura vainilla, pero lo dejo a tu elección si quieres hacer ambos. Ojo, si es para tu negocio, pues te conviene porque tendrías una variante ahí. Ok, entonces yo tengo estos moldecitos pequeños. Estos me los trajo mi mamá porque mi horno eléctrico es pequeño. Así es que pues para aprovecharlos caben perfectamente en ellos. Ok, yo en este momento que estoy poniendo los capacillos, Yo ya tengo el horno precalentado a 180 grados durante 20 minutos. Ojo, recuerda que los cupcakes o mantecadas se hornean a 200 grados centígrados. En esta ocasión yo los estoy haciendo a 180 grados. Pero tú puedes meterlos a 200 perfectamente, ok. En lo que está reposando nuestra mezcla, recuerden siempre darle un ratito de reposo a las mantecadas. Yo lo que voy a ir haciendo es ir abriendo estos chocolates Carlos V. Aunque aquí la cantidad es a tu elección. Yo tengo aproximadamente... 10 chocolates. Pero aquí la cantidad, si lo haces para tu casa, pudieras poner dos chocolates por cada panquecito. Y créeme que va a quedar espectacular. Yo en este caso son para negocio, así es que estoy haciendo esto. Y cada chocolate, como lo puedes ver aquí, lo vamos a partir exactamente a la mitad. Y de ahí a la otra mitad. Ok, o sea sacar cuatro pedazos. No todos tienen que ser perfectos, pero sí cuatro pedazos de cada barra de chocolate. Como puedes observar aquí, lo puedes hacer con cuchillo, lo puedes hacer con tu mano. Créeme que con cuchillo no te recomiendo mucho porque se te desborona el chocolate. Así con la mano, pues se parte el pedazo. Y así me voy a ir con todos y ahorita nos vamos a pasar a el llenado de cada capacillo. Si tus cupcakes los horneas a 200 grados, se van a tardar entre 15 a 17 minutos. Si los horneas a 180 grados, los tardarás de 25 a 30 minutos. Ahí lo dejo a tu elección. Como tú quieras hornearlos, hay gente que tiene miedo meter pan a 200 grados. Así es que si tú eres una de esas personas, te recomiendo que lo hagas a 180 grados. Y pues aquí lo que voy a hacer es empezar a llenarlos. Aquí hay de dos opciones. Tú puedes poner el chocolate abajo y después le pones la mezcla encima. Pero tú puedes también ponerle la mezcla y después poner el chocolate encima como yo lo voy a hacer. Quiero que ustedes puedan observar bien. Así es que ahí estamos empezando a llenarlos. Yo ya he hecho muchas mantecadas diferentes. Así es que por eso es que te hablo de los tiempos y de las temperaturas. Ya a como tú quieras hacerlo. Pero si tú tienes un poco de prisa, hornealos a 200 grados durante 15 a 17 minutos. ¿Qué es lo más factible? Pues es la forma tradicional de hacer cupcakes o mantecadas. Como puedes ver, se ha goteado un poquito aquí a los lados. Esto te recomiendo que lo limpies ya que es muy desagradable lavar los recipientes y que estén quemados. Así es que te recomiendo que lo hagas ahorita que todo está frío y no está quemado ahí todo eso pegado. Yo aquí les voy a poner tres pedacitos a cada cupcake o cupcake. No sé cómo le llamen ustedes. Y nos vamos al horno para mostrarles ahorita cómo nos va a quedar el resultado. Que claro, ustedes ya vieron el inicio, pero ahorita venimos a cambiar algo para que vean otra forma de hacerlos. Así es que no se vayan. Por eso es que les digo siempre, vean el video desde el principio hasta el final, porque ya saben que yo no dejo nada escrito y se les puede pasar alguna cosa. Así es que hay que verlo del principio al final. Damos unos golpecitos y vamos directo al horno. Y bueno, aquí ya salieron los primeros, aunque te voy a decir que ya está otra charola adentro del horno. Otra igual de vainilla con trozos de chocolate. Ok, pero a esta poquita que nos ha quedado aquí, yo voy a ponerle una cucharada de cocoa en polvo. Esta cocoa no tiene azúcar. Es más o menos lo de una cuchara cafetera. Ok, también no es así como que tanto, porque si no va a quedar muy fuerte al chocolate. Y le voy a dar una batidita rápida nada más para incorporarlo. Yo nada más incluso le voy a poner un solo brazo de la batidora, porque esto pues es muy muy rápido. Ya tú puedes duplicar cantidades o triplicar, no sé cuántas vayas a hacer. Tú debes de elegir cuántas vas a utilizar. O cuántas vas a ocupar. Y en este caso yo te voy a decir que me salieron 20 piezas. En total, o sea, me salieron 3 charolitas y 2 aparte, o sea, 2 mantecadas aparte. Voy a sacar estos para poder poner los capacillos y volver a llenarlos ahora en la versión de chocolate. Créanme que les va a encantar esta receta, porque es una idea nueva, pero también es algo que... Como haciendo lo ordinario, o sea, lo que siempre hacemos, pero con algo, un toque, un toque diferente que les va a llamar la atención. Ok, y aquí con esta receta pues ya te estoy haciendo que tu mente trabaje, porque pudieras en vez de chocolate, pues poner algunas otras cosas. Ya te imaginas, por ejemplo, enterrarle 3 piezas de nuez a cada panquecito, también va a salir exquisito. Entonces, pues también por ahí pudieras agregar, no sé, una cucharada de Nutella, a lo mejor agregar mermelada de fresa, a lo mejor agregar también chocolate del que sea de tu elección, chocolate amargo. O sea, aquí ya va a ser elección tuya de la creatividad que tengas, ¿verdad? Y de tus gustos, porque hay gente que pues tiene también ate de guayaba, por ejemplo, un buen trozo de ate de guayaba dentro de los cupcakes queda fabuloso. Entonces yo ya cumplí como dándote la idea y tú ahí vas a ver qué es otra cosa que le puedas tú agregar. Y hay un sinfín de cosas, de verdad que vale la pena probarlo. Si no te gusta por alguna cosa, pues ya, no perdiste tanto, pero qué tal que nace una idea nueva y ahí es donde te vas a dar cuenta que pues valió la pena. Así es que yo voy a meter estas al horno y ahorita nos vemos ya nada más para que puedan ver. El resultado claro está, ya lo vieron al inicio, pero quiero comentarte ahorita que me dejes en la cajita de comentarios todas las ideas que tú tengas o inquietudes. Por ejemplo, oye Julio, me gustaría hacer esto, pero me da miedo porque no lo preparas tú. Entonces yo ya me doy una idea de la intención que tú tienes o de lo que quieres preparar y así puedo yo grabarte ese video. Y tú ya dices, no sabes qué, yo pensaba hacerlo así, pero con la idea que me está dando Julio vamos a poder prepararlo y a ver qué tal. Entonces se mezclan mis ideas con las tuyas y podemos llegar a crear algo nuevo. Espero les haya gustado esta exquisita receta. Sé que a lo mejor fue un poquito tardada para una receta tan corta, pero sí quería que les quedara claro el aspecto en que ustedes pueden crearlo. O sea, ustedes pueden meterle lo que ustedes gusten y hablando en base a lo que es mermeladas, pues también hay un sinfín de mermeladas que a lo mejor con una pura mezcla tú pudieras hacer unas con mermelada de fresa, otras con mermelada de zarzamora, mermelada de piña, de durazno, de mango y con una misma receta tienes una gran variedad de producto. A eso es a lo que yo quería llegar con este video un poquito largo, porque luego muchas personas me dicen, oye Julio, ¿por qué no nos haces más variedad de cosas? Sí, hay mucha variedad de cosas para vender y todo se puede hacer para la venta, pero hay una cosa, la creatividad es lo que hace de lo ordinario algo tan variado y algo, pues una idea que es tan simple y tan pequeña, crezca tan grande como lo fue mis donas, porque ahí están mis donas, mis donas son simples, azucaradas, y hay personas de Guatemala, de Venezuela, de Colombia, que me han mandado imágenes por Whatsapp, bendito Whatsapp y bendito esta plataforma de YouTube, que me han mandado esas fotos y me han dicho, mira Julio lo que hemos creado gracias a tu receta y de verdad está espectacular que hayan donas gourmet, ahora de verdad una gran cantidad de formas de prepararlas, espero esta sea una receta y esto de esa chispa a tu mente para poder crear mucho más en tu negocio, de verdad gracias a todos aquellos que se quedan desde el primer segundo del vídeo hasta el último segundo de este vídeo, porque así pueden entender un poquito más la capacidad de ideas que yo les quiero transmitir a ustedes, que Dios me los bendiga, hasta la próxima, yo soy Julio Tapia y este es tu canal, Julio Tapia Recetas para tu Negocio, nos estamos viendo en un próximo vídeo más y déjenme aquí en la cajita de comentarios que otros vídeos les interesaría que yo les hiciera, que tengan un excelente fin de semana.